venga nos explica un vídeo rápido cómo saber cuándo cambiar las pastillas de la vecina en este caso de las pastillas de unos frenos xt hidráulicos vale el modelo además modelo de 2012 2010 bueno da lo mismo al final modelo lo importante es que tengáis la idea de cómo cómo saber cuándo hay que cambiarla simplemente cuando normalmente tú frenas con un dedo con dos depende depende hay gente que tiene menos fuerza en la mano y entonces tiene que cuando baja tiene que usar estos tres dedos los tres y este para frenar porque tienen menos fuerza en la mano entonces tiene que aguantar con tres y frenar con uno las personas que tienen más fuerza en la mano pueden bajar con dos aquí y dos aquí porque sus dedos estos dos pequeños tienen más fuerza entonces pueden dedicar más los dos dedos estos a controlar la bajada vale contra el toque de freno yo normalmente voy con dos prefiero esto vale no me gusta más frenar con dos que con uno con uno así no yo no lo veo vale bueno pues ya está yo voy con dos y dos en este caso este freno está bien que es el delantero vale bueno ahora no se va a ver pero bueno está bien porque fijaros todo en la separación que hay aquí hay un montón de separación nunca te pellizcan los dedos por mucho que frenes fuerte no te fijas lo ves nunca llegas a tocar estos dos dedos de aquí con la palanca vale bueno esto se puede regular yo normalmente lo llevo más flojo pero o sea lo llevo que entra un poquito más la palanca recorre un poco más porque esto no lo tengo tan a tope entonces yo cuando freno mi palanca entra un poquito más pero ahora lo he hecho para que veáis el ejemplo ahora está el tornillo de regulación a tope aflojado para que se desplace la palanca todo lo que pueda para acá para que veáis la diferencia este con el de atrás es el de atrás y fijaros igual esto lo tenemos que tener a tope que es así ahí está a tope ya no podemos separar más la palanca pero qué ocurre cuando tú frenas que fijaros fijaros cuando entra vale esto porque están ya para cambiar depende lo que le metas hoy por ejemplo he bajado bastante ayer también bajé bastante y entonces la voy apurando pero ya no me fío más ya mañana o sea ya está ahora después las cambiaré porque si no mañana meter 40 kilómetros con bajadas pues esto probablemente ya aparte que me tocó y tengo que poner todos los dedos por encima bueno pues ya no vale la pena el aprovechar más la pastilla con el riesgo de que te quedes que no pueda frenar en un momento dado o tengas que echar más mano del delante y se te vaya la rueda delante precisamente por por no gastar tanto de este de atrás frena es un poco más con el de delante y te puede decir vale que se le puede ir la rueda delante pues ya está pues a tope este lo floja es a tope para que esté todo lo que podáis y vais usando la bici la veis usando normal cuando veáis que ya esto no se queda aquí sino que eso queda aquí cambiar la pastilla no tiene más historia vale y ya digo eso tenéis que tener en cuenta la regulación podéis ir apurando las pastillas mientras este lo vayáis poniendo que levante la palanca todo lo que pueda para adelante vale podéis apurar las como yo las apuras porque tampoco es cuestión de estar tirando pastillas a medio uso y son caras vale pero una vez que veis que que tú ya frenas ves y te pisas te pisas claramente entonces ya que pasa que tienes que ir así ya no puedes ir así porque te estás pisando los dedos entonces ya cuando tienes que frenar tienes que ir así ya pierdes fuerza en el agarre ya empezamos a perder seguridad porque no puedes llevar tienes que llevar como todas las manos todos los dedos por encima ya pierdes seguridad pues ahí le cambié las pastillas que están aquí y bueno eso cada uno pues depende del modelo que tengáis pues tendréis que cambiarle las las dos patitas aquí que no es nada es un círclic un círclic sacar el tornillo depende si tenéis el modelo bueno depende el modelo que tengáis pero es un círclic sacar el tornillo que va roscado con alguien del 3 me parece que es sacar con un alicate esto para arriba no hace falta si lo hacéis bien no hace falta ni que sacáis nada ni siquiera mover sacar la pinza ni siquiera sacar la rueda pero bueno si queréis bueno sacar la rueda yo casi prefiero sacar la pinza unas malas sacar la pinza de aquí o de aquí y vuelves a digamos echarlos en bolos los pistones los los abres para que luego te entre la nueva que sea un poquito más gruesa y entonces te costará meterla es con el disco metido entonces bueno ya digo para abrir bien los embolos pues nada una pinza de esa de la ropa le presionáis para no marcar aquí ni rayar nada una pinza de la ropa presiones para la presiones para el otro y los embolos y fuera y la cambiáis y volvéis a porretar volvís a meter el círculo y ya está vale